¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta ponencia. Específicamente vamos a hablar de lo que es Ultima Maker para lo que es robótica educativa. Primero quiero presentarme, mi nombre es Laura Pantaleón, soy ingeniera mecatronica, egresada de la Unexpo aquí en Venezuela y básicamente me desempeño como líder del equipo Engidea. Bueno, primero quiero comenzar introduciéndole a todo lo que es la cultura maker. ¿Qué es lo que viene siendo la cultura maker? Básicamente se trata de diseñar, pensar y crear soluciones fáciles para llevar a cabo proyectos. En este caso vamos a hablar de proyectos tecnológicamente complejos. ¿Por qué robótica y no otra área? Bien, la cultura maker se desempeña en cualquier área de tecnología. En la actualidad hay muchísimas tecnologías que se pueden desarrollar haciéndolos nosotros mismos, pero la robótica es muy importante porque agrupa varias disciplinas interesantes para desarrollar capacidades. También es muy importante destacar que la robótica es utilizada en muchísimos sectores, por supuesto. Está el sector industrial y logístico que ha tenido muchísimo tiempo trabajando a partir de lo que es automatización industrial con robots industriales, robots que permiten agilizar tareas que los seres humanos no pueden desempeñar y también recientemente se ha ido involucrando al sector agrícola. Por supuesto, tenemos el sector salud que ya es una realidad que a través de robots los especialistas puedan realizar operaciones. Todo esto está bastante bien, pero el sector en el que vamos a destacar esta presentación es el sector educativo, ya que allí es donde se puede desarrollar muchísimo más todo este tema de la cultura maker. El hecho de que a nivel educativo se puedan realizar proyectos basados en diseño 3D, por ejemplo, programación, ensamblaje de robot, pruebas dinámicas y además se pueden destacar la realización de proyectos competitivos para nuestros alumnos. Entonces, todo esto es bastante interesante y por eso seleccionamos la robótica como una de las capacidades o disciplinas que se pueden destacar en el desarrollo de esta cultura. ¿Cuáles son las habilidades que adquieren los, en este caso, niños en un rango de edades, por supuesto? Por ejemplo, pueden ir de 7 años hasta los 16, 17 años, porque hay niveles de capacidades que se pueden desarrollar en todo lo que es el tema de robótica educativa. Las habilidades principales que se adquieren a través de estos programas son, primero, trabajo en equipo principalmente, el trabajo en equipo es muy importante destacar en estas habilidades de robótica educativa. La resolución de problemas, los niños van a tener cualidades para resolver problemas. Es por eso que la realización de retos y desafíos es muy, muy importante para realizar todo este sistema. Otras habilidades son ingenio e inventiva. Por supuesto, los niños, ya que están realizando proyectos con sus propias manos, es importante que dejemos destacar su ingenio y su inventiva para realizar dichos proyectos a través de herramientas fáciles de manejo, por supuesto, herramientas que podemos diseñar o que ellos mismos puedan diseñar, manejar y configurar de forma muy fácil. Y, bueno, otra cualidad que adquieren fácilmente es la creatividad. Esto es algo nieto a partir de los niños que están en esa fase de desarrollo y este tipo de educación o sistemas los ayuda a destacar su nivel de creatividad en las actividades que desarrollan. Entonces, todo esto a través de programas de robótica educativa de forma que fomente la cultura maker es importante para que se realicen estas actividades a través de programas para niños, ¿ok? Hay un punto aquí que también se destaca todo lo que es la competitividad, muy importante porque los niños empiezan a competir a través de estos programas de robótica educativa y es muy importante saber exactamente cuál es ese nivel de competitividad, qué es lo que va a hacer destacarse aún más en todos los niveles. Otra habilidad, y recientemente capaz ya lo conocen, son el término de STEM. Educación STEM va muy anidada a todo lo que es la robótica educativa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de educación donde se desarrollan capacidades de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Y casualmente estas tres ramas mezclan para poder realizar proyectos de robótica educativa. Por supuesto, las capacidades que podemos desarrollar allí a través de conocimientos científicos, tecnológicos, conocimientos y conceptos de ingeniería y de matemática, los niños van a poder diseñar, programar, ensamblar este tipo de proyectos. Vamos a hablar un poco de los casos de éxito que básicamente han tenido muchísimo revuelo tanto para la parte de robótica educativa y por supuesto que también fomentan toda la cultura maker a nivel mundial porque son bastante conocidos. El primer caso y el más común es el Arduino, para los que no lo conocen. Es una tarjeta controladora que permite programarse o programarla a través de un lenguaje básico para que los niños puedan entender y permite conectar ciertos dispositivos allí para controlar. Por ejemplo, se pueden realizar programas básicos de robótica donde se pueden mover motores y puedan utilizar sensores para nuestro sistema. Es bastante interesante. Esto es una placa italiana, pero existe una variedad de niveles y gustos a nivel mundial de precios y costos también y es muy fácil conseguirla en cualquier parte del mundo. Muy ideal para todo lo que es proyectos de robótica educativa y por supuesto de cultura maker porque ya estamos hablando de enseñar todo lo que es programación, todo lo que es ensamblaje, diseño de circuitos electrónicos y configuración de toda esta cobertura que es la robótica. Por supuesto, otro caso de éxito y ustedes lo deben conocer porque Gien no ha utilizado los Legos. La empresa de Legos recientemente ha evolucionado muchísimo, ya no son los simples bloques armables que capaz de niño todos hemos utilizado o hemos jugado con ellos, sino actualmente hasta permiten armar pequeños robots a través de un controlador que se adquiere con distintos kits que permiten programarse a través de sus plataformas de software. Ese que ven en la lámina es uno de sus controladores para hacer proyectos de robótica y al mismo tiempo estamos trabajando todo lo que es la cultura maker, armando el diseño del robot dependiendo la creatividad de cada uno de los niños y básicamente también se trabaja todo lo que es programación en un lenguaje visual donde los niños puedan entender y tener las nociones básicas de codificación. También tenemos el caso de éxito de Mecano. Mecano es una empresa internacional y tiene una variedad de kits y niveles de kits armables dependiendo de la complejidad, dependiendo de las edades, puede ir desde un carro muy básico, muy sencillo hasta un robot casi de una altura aproximada de 90 centímetros. Entonces es bastante variado porque ofrece muchísimas herramientas dependiendo de la edad que queramos trabajar los proyectos de robótica educativa y dependiendo por supuesto de la cantidad de niños que podamos atender. Estos casos de éxito son muy importantes, hay muchísimos, ya que la robótica educativa cada vez más ha tenido muchísimo, muchísima importancia a nivel mundial incluso hay programas educativos obligatorios que desde ciertos niveles de edad ya exigen que los niños en sus colegios tengan programas educativos de robótica porque agrupan todas estas habilidades que les comentaba anteriormente. Ahora bien, ¿cómo se refleja todo esto a cómo podemos nosotros crear un proyecto, un emprendimiento basado en la robótica? Bueno, es muy sencillo, podemos trabajar todo lo que es la construcción de pequeños kits de robótica, realizar programas educativos basados en estos casos de éxito o podemos comenzar con alguna de estas herramientas que ya existen a muy bajo costo o podemos incluso armar programas directamente a nivel de educación, maestros o incluso a nivel de colegios directamente. Todo esto se puede convertir en un caso de éxito si sabemos diseñar muy bien el programa que vamos a trabajar, la habilidad que vamos a desarrollar con los niños y el rango de edades que vamos a trabajar, por supuesto. Los programas de robótica pueden ir desde un nivel introductorio donde se le da conocimientos muy básicos de cómo funciona la robótica hasta programas básicos, intermedios, donde ellos empiezan a trabajar con lo que es programación y diseño y algo muchísimo más avanzado donde podemos agrupar muchísimas especialidades como impresión, diseño de impresión 3D, mecánica, hidráulica, sistemas a nivel de ingeniería que todo esto a la final agrupa a lo que es robótica educativa. Ahora bien, quiero presentarles qué estamos haciendo aquí en Venezuela. Nuestro emprendimiento o nuestra startup se llama Engidea, diseño de ideas tecnológicas y a partir de este 2019 estamos trabajando con programas educativos para niños aproximadamente de 7 a 15 años de edad y trabajamos todo lo que es diseño, desarrollo y formación de ideas de tecnología, no solamente para la parte de robótica sino también trabajamos con otras tecnologías como realidad virtual, realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con Internet of Things, trabajamos con impresión 3D también y por supuesto este año agrupamos la robótica por el nivel de importancia y porque agrupa todas estas especialidades. En estos momentos estamos en fase ya de producción de nuestro primer kit de robótica 2 en 1 donde lo ofrecemos para programas de cursos educativos, planes vacacionales, eventos donde fomentamos la cultura maker en el país y este es un sistema 2 en 1 que tiene principalmente la parte de electrónica a través de movimientos con servomotores y con el controlador Arduino y también tenemos un sistema un poquito más básico para niños más pequeños donde utilizan inyectadoras bajo funcionamiento de hidráulica. Esta fue toda nuestra presentación, espero que les haya gustado y por supuesto pueden seguirnos en las redes sociales arrobaengidea.be y con muchísimo gusto podemos atender sus preguntas. Muchísimas gracias, mi nombre fue Laura Pantarillo y espero vernos pronto.